Ok, 3-1, 3-2-1 Vamos Para que no la puedo sacar Ya, ven Vamos Ya, ven ¿Estás tomando? Sí, esa es la torta que me iba a pegar Los tipos de Minneapolis A ver Tiene luz Semáforo Vale, yo no llego ni al piso No, no, va a estar abierto Acá tranquilo No, no, va a estar abierto Escoffes tú Buenas tardes Dale que me agarre el semáforo Eh amigo Buenas tardes ¿Mando? Si Aclara que la idea Dale pero no me frenes que yo ando con la zurda Aclara que la idea era alquilarme si no va hasta 600 Pero no se alcanzo No se alcanzo para la CDR dice Pablito No esta prohibido pedalear y Si Si te aceló No 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 No